Somos los animales de la granja y estamos aquí para cantar una canción Estamos aquí para decirte sobre los animales de la granja Somos los animales de la granja, así somos listos y llenos de encanto Ahora siéntate y escucha los sonidos de los animales de la granja Soy un caballo y me gusta correr y jugar La gente se monta en mi espalda y como mucho heno Soy un cerdo, soy un omnívoro Mi nariz huele bien, amo el lodo y mi primo es un jabalí Soy un pato, mis plumas son una prueba de agua Amo nadar y ponle huevos, mierda, eso es un ganso Somos los animales de la granja y estamos aquí para cantar una canción Estamos aquí para decirte sobre los animales de la granja Somos los animales de la granja, así somos listos y llenos de encanto Ahora siéntate y escucha los sonidos de los animales de la granja Soy una oveja Amo comer hierbas Mi pelaje es lana y cuando está lleno el migrero loa corta Soy una grina Y amo poner huevos Como un grano con mi cuello muy abajo por mis piernas Soy un toro Soy grande y fuerte Pesoteo mis pies cuando estoy enojado y mis cuernos son muy largos Somos los animales de la granja y estamos aquí para cantar una canción Estamos aquí para decirte sobre los animales de la granja Somos los animales de la granja Si somos lindos y llenos de encanto Ahora siéntate y escucha los sonidos de los animales de la granja Soy una vaca Hago leche cada día Me encontrarás pastorear en un campo y la primera vez donde juego Soy un gallo Las bromas son coloridas Soy un pájaro que te despierta para asegurarte que tienes algún leto Somos los animales de la granja y estamos aquí para cantar una canción Estamos aquí para decirte sobre los animales de la granja Somos los animales de la granja Si somos lindos y llenos de encanto Ahora siéntate y escucha los sonidos de los animales de la granja Somos los animales de la granja Y estamos aquí para cantar una canción Estamos aquí para decirte sobre los animales de la granja Los animales de la granja Si somos lindos y llenos de encanto Ahora siéntate y escucha los sonidos de los animales de la granja Goods Agency!